Una libra de cecina. Aquí tienen los colores de México, de nuestra bandera. El verde, el blanco, el rojo. El jugo de Nelly. Su cilantro por arriba. Cuéntame que con esos aplausos que me están dando ahorita, me motive y voy a trabajar en el comando y en este sartén. ¿Cómo la ven? Voy a hacer hoy lo que es una cecina. No cecina. Es una cecina a la mexicana que le va a servir para unos ricos tacos, para tostadas, para un lonche. Es más, hasta pura se la puede comer. Mira, yo aquí tengo mi comando ya calientito y que voy a poner ahí. Un poquito nada más de grasa. Aquí, mira, van a ver. Un poquito de grasa aquí. Ahí va. Y antes de que la grasa empiece a correr a este lado, yo ya agarré la cecina. Miren, van a ver cómo es. Yo me voy a hacer como una estilo taquera, señores. ¿Ven? Esto es... Traemos aquí medio kilo o una libra de cecina. Así hacen nuestros amigos saqueros. Y eso es para rendirles un homenaje pequeño a toda esa gente, nuestra gente, que anda vendiendo tacos en la calle, que le anda buscando a la vida. Así que, miren, yo los veo ellos y yo tengo una admiración muy grande por todo el trabajo de la cocina de la gente que hace acá. Que lo están haciendo ahí, que están llevando la comida a sus hijos. Miren, qué rico se ve. Yo cuando paso por los comades esos de los taqueros, bueno, me fascina verlos ahí. ¿Por qué esta carne se está cocinando muy rápido? La cecina es un corte de red. Es muy delgado y está curado en agua de sal. Hay muchos lugares muy famosos en México por la cecina, la cecina de Yelafas, la cecina en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, ¿sabes eso? En sí, pues, muchos de los estados tienen esta carne. Ya cuando tú tienes esta carne, ves que empieza a cambiar de color, ves cómo empezó a cambiar de color, vamos a empezar a trabajar en esta carne. Vamos a agregar aquí un poco más de aceite y este nos va a servir para hacerlo todo a la mexicana. ¿Por qué a la mexicana? Porque pues tiene los colores de México, de nuestra bandera, el verde, el blanco, el rojo. Y ahí vamos a dibujar un poquito la aguilita en el medio, que es el orégano también. Así que ya tenemos nosotros aquí nuestro aceite caliente y vamos a agregar la cebolla. Yo siempre agrego la cebolla primera, porque me gusta que se suelte primero sus sabores, sus tubos, empiece a cambiar. Miren, aquí tenía ya el orégano, decía que le puse que le da un toque especial a esta receta. Después de esto vamos a agregar, por supuesto, nuestro tomate, aproximadamente dos tazos de tomate. Este no tiene semilla, pero con cierto, lo pueden poner con semilla. A ver cómo va la carne aquí. Muy bien, mira. Ahí estamos. ¿Cómo que no? Acuérdense que cuando agreguen la sal a este tipo de platillo, háganlo hasta el final, porque como esta carne está curtida con sal, no les vaya a salir del platillo, pues ahí medio salarón, ¿verdad? ¿Ven esto aquí vamos a agregar? Lo verde, la bandera del chiquito. Verde puede ser un serrano, o puede ser un jalapeño. Puede ser la ballena, o puede ser el tiburón. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre le han dado a los chefs Jaime Ramiro, a la casita mexicana. Bueno, solo se los agradecemos. ¿Cómo? Cocinando, tratando los niños cuando vengan al restaurante. Por favor, mándenos algunas sugerencias. De verdad, si les pedimos algo que quieran que les cocinemos, lo vamos a hacer con mucho cariño. ¿Ven? Ya cuando está esto, como dicen, a medio chiles o medio acitronar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar esta carne, la asecina que previamente habíamos quitado los rojitos. Miren, toda esta la vamos a pasar a esta casilla. Ahí les va a ir a... ¿Ven? No se quede ni el juguito por acá para que les empiece a salir muy rico. No, esto con unas tortillas recién hechas, te quedan unos tacos que para que te cuento. Muchas gozanas como esta las sirven en unas cantinitas por allá en la cruz. Pues muy, muy presupuestados para que den carne, todo, imagínate. Pero bueno, no se dan tanta, pero sí te engañan cuando menos el estómago. Mientras estás alentando un buen mexal, un buen tequila, un buen charanda, un buen sotobre, todos esos dignos y micrófueres que tiene nuestro país. Aquí es cuando nosotros vamos a poner el jugo de neum. El jugo de limón, ahí está. Se queda de esta manera. Yo antes de servir, siempre es un platillo que tiene que probar antes de servir. Aunque esté caliente, como lo voy a tomar a la mesa para que todo el mundo se haga sus taquitos no van a presentar en un platillo, voy a probar un poquitín aquí a ver cómo está el saldo. Muy rico. ¿También la verdad? Está muy rico. Mira, cuando lo tenemos ahí, yo me lo voy a llevar a presentar en este, en este platillo de aquí. La gente, esto lo puede, mira, a ver, del, de la estufa de la cazuela al paladar de la gente. Ve nada más. ¿Qué tal? Delicioso. Ahí se pone, no se vayan a pelear por esto del asesino. Ahí vamos a tener todo para todos. A ver, aquí lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren, su cilantro por arriba. Se lo puse al final para que esto quedara ahí fresco y el que quiera. Ya nada más. Con una salsa. No saben, unas tortillas recién hechas que yo ya me voy con esto. Les mando abrazos, discúlpenos, cecina. Quiero. Gracias, público, gracias. 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 Gracias.